El fin de semana, el sábado, en El Valor de la Verdad de Alejandra Baigorria, donde todos pudimos conocer un poco más al verdadero Guti Carrera y cómo es su comportamiento real. Vamos a ver ahora la siguiente nota, porque vamos a observar en la siguiente nota las nuevas denuncias de Alejandra Baigorria contra Guti Carrera. Veamos. Todos son unos fracasados, no son nada, no son nada. Acabamos de pelear, tenía una pelea en la que tú llegaste a mi casa, rompiendo tu celular. Dime, ¿por qué lo hice? No, porque no te contesté una hora el celular. ¿Por qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba comiendo? ¿Por qué estaba haciendo cualquier cosa? Me dijiste que estaba molesta, me dijiste que estaba molesta y no quería contestar. Sí, también puede estar molesta. ¿Y por qué tienes que venir a tirar el celular, romper el celular, romperte las manos con sangre, limpiarlas en la pared? Y me la voy a seguir rompiendo ahorita cuando vuelve el teléfono, así que no importa eso, no te importa mi salud, así que da igual. Y tengo que te entregar en una clínica aquí, en Quito, vuelve a terminar en una clínica, a mí no me interesa, a mí me da igual. Si creía que estos eran todos los audios que desenmascaraban a Guti Carrera, si creía en la versión del señorito de que estaban manipulados, pues no. En el valor de la verdad se mostraron muchos más audios que terminarían por destruir lo poco que quedaba del señor Carrera. Acá no hay tip, acá sí, si hay amor, las cosas siempre van a estar bienes. Si hay amor, las cosas siempre van a estar bienes. El primer audio que soltó el valor de la verdad hablaba de una parrillada del equipo de espectáculos, al que Alejandra decidió acudir, pues recién ingresaba al programa. Y qué mejor manera de incorporarse, sin imaginar que Guti se pondría como una bestia y comenzaría a insultar a todo el mundo. Decía que podía pagar la carne que le diera la gana, que no había necesidad de mezclarse con esa gente. Alejandra obviamente trataba de defenderse, pero Guti Carrera, con muchísimo, pero muchísimo descontrol, lanzaba solo groserías e insultos. En otro de los audios, Guti Carrera amenaza con dar un balazo en la pierna al excampeón Alexandro Gandolfo. Pero no solo eso, sino que él podía pagarle un sueldo para que vaya a lavarle los platos. Y a Alejandra, pagarle todo lo que ganaba al mes con tal de que no pise este canal. ¿Qué es lo que quería conseguir con estos mensajes? ¿A qué quería llegar? Si Alejandra es una mujer luchadora. Es increíble la manera y la facilidad con la que este personaje podía humillar a la vaigorria. Sin duda, un acto totalmente cobarde. Me asusté mucho y tuve varios ataques de pánico por ese motivo. Y nada, tenía que soltarlo, tenía muchas cosas dentro. Yo no podía seguir permitiendo ver que gente pueda defender algo que no sabían realmente. Y quedo yo como la despechada, como la loca, como la que no sé, se quiere vengar, etc. No es así, todo fue por las parrillas, porque iba a campeones, por lo que me ponía para venir a espectáculos, por cómo me paraba, porque si se me veía así, hasta... ¿Él criticaba tu vestuario? Sí, sí, claro. ¿Él decidía qué te ibas a poner? Sí, él me denigró mucho como mujer también. Alejandra pedía que pare y él insistía con que ella no se quería. Ella decía una vez más que no había hecho nada, que estaba enamorada y él reclamaba, que le contaban algunas cosas que Alejandra no era una dama. Es más, el potro le dice a Alejandra que se meta con quien quiera, hasta que en medio de esa discusión, soltó la famosa frase, ámame que me vas a perder. Después de todo lo dicho, después de haber tirado al piso la honra de Alejandra, él decía que lo iba a perder. Algo descabellado, ¿no les parece? Ámame que me vas a perder, ámame. No, el que me va a perder eres tú, el que me va a perder es tú, abre los ojos, yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder? Si yo sigo atrás de ti todo el p*** de mí, la cara de mí hace dos días, yendo a mi casa, me has empujado, has tirado todo como un loco, date cuenta. Pero creían que eso era suficiente, no. Los audios continuaban y le decía a Alejandra que había cometido un error al estar con ella, que no debió ser su enamorado, que lo había destrozado cuando en realidad la más perjudicada en todo este asunto era Alejandra. No sabemos víctima de qué fantasmas era Leopoldo, qué es lo que veía en su cabeza, o qué es lo que veía alrededor de Alejandra que nosotros no veíamos. Pues él pensaba que ella podía sacarle la vuelta, podía quizá hacer lo mismo que él. Si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo. Si tiendo el alma en un ropero, para ponérmela de gala si te veo. ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo se entere? Salgo llorando y... Me interesa tres perdidos que todo el mundo se entere, porque todos son fracasados. No van a hacer nada de televisión, no van a enganar a nada. Todos. Y pues por el mismo estamos, todos son unos fracasados. No son nada. No son nada. Tú eres algo, pero te mezclas con todo en nada. Ese es tu problema. Que piensas que en la televisión puedes encontrar amigos y compartes, y dan su tiempo y le abren las puertas a gente de... ...facados. Ese es tu problema. Y te importan tres... ...que yo te diga la verdad, porque ese es la verdad, el asunto. Porque nadie se mezcla, la gente pensante no se mezcla con gente de televisión. No se mezcla con esa gente, no va a reuniones. ¿Acaso dime, enséñame fotos de gente que trasciende, que va a esa reunión en el... Triste es pensar que Alejandra en todo momento intentaba defenderse. Intentaba parar con este maltrato. Quería que Guti se dé cuenta de la mujer que tenía a su lado. Pero Guti Carrera insistía, pese a que Alejandra ya había terminado en repetidas ocasiones. Pese a que Alejandra, ya no quería estar más con él. Él la llamaba para insultarla, para ponerle calificativos irrepetibles. Acaba de c***o hace dos días yendo a mi casa, me has empujado, has tirado todo como un loco. Date cuenta. ¿Y hasta cuándo me lo vas a sacar en cara? Dime, ¿por qué? ¿Por qué haces tu argumento? ¿Por qué? Porque lo acabas de hacer hace dos días, deja que se me pase, aunque sea tengo trauma, tengo miedo. Mira lo que estás haciendo tú hoy día, mira lo que estás haciendo tú hoy día. Digan ustedes, señores televidentes, si pasar por todo esto no es agresión psicológica. ¿Qué mujer podría estar tranquila con una pareja que repite todos los días que no sirves para nada, que no deberías estar ahí? Alejandra fue valiente y decidió dar un paso al costado antes de que todo esto siga empeorando. Vamos a irnos ahora a un corte comercial, pero enseguida regresamos y conversamos con Alejandra Valgorra. No se muevan que ya volvemos aquí en Espetáculos.